Buenas noches, English Dad Works 2, Activity 2. Bienvenidos hoy al tutorial. Vamos a ir directamente entonces a contenido del curso. Ya saben, en la descripción les dejo tutoriales adicionales por si no saben cómo ingresar a esta parte del curso. Vamos a ir a Proyecto, luego vamos a dar clic en Activity 2. Vamos a hacer el proceso de leer la guía de aprendizaje, escudriñar, por supuesto, los materiales de apoyo que nos van a permitir absorber todas esas estructuras que necesitamos absorber para poder desarrollar las evidencias. Entonces, el material se llama What Happened. Nos dice que vamos a aprender sobre el verbo be en el verbo pasado, es decir, was y were. Vamos a aprender sobre fechas, es decir, años, décadas, siglos, pasado simple, verbos regulares e irregulares, momentos importantes. Entonces, tienen que definitivamente pegarle la ojeadita, a echarle gafas a este material antes de ir a explorar las evidencias. ¿Listo? Además de este material y del glosario descargable que encuentran, quiero invitarlos a que repasemos un poquito con un libro que me parece súper útil, se llama Essential Grammar in Use. Y bueno, resulta que, ¿por qué en English that works? O ¿por qué siempre que vamos a una clase de inglés se hace tanto énfasis respecto al aprendizaje del verbo be? Bueno, una de las razones es porque es un verbo muy especial. Resulta que es el único verbo que tiene dos formas diferentes para hacer su pasado. Él utiliza were, was y utiliza were con algunos pronombres. Acá lo vemos un poco mejor. Entonces, para afirmar, por ejemplo, si yo quiero decir el hotel estaba muy cómodo, podría decir the hotel equivaldría a it, was really comfortable. Entonces, cuando yo voy a hablar en pasado de fue o estuvo, tengo que utilizar was. O si voy a indicar, por ejemplo, nosotros fuimos o nosotros estuvimos, tú fuiste o tú estuviste, ellos, ellas fueron o no estuvieron, pues voy a utilizar were. Es el único verbo. Él es tan rebelde que tiene dos formas diferentes para ser pasado. Cuando hablo de unos pronombres concretos, utilizo was. Cuando hablo de estos otros pronombres concretos, utilizo were. Entonces, notemos que aquí en la imagen nos dice last night, o sea, anoche. Y la siguiente imagen nos dice ahora, now. Entonces, now Robert is at work. Ahora, Robert está en el trabajo. Este es el verbo to be, pero en presente. Vamos ahora a ver el verbo to be, pero en pasado. At midnight last night, he wasn't at work. Anoche a la medianoche, él no estaba en el trabajo. He was in bed. Él estaba en la cama. He was asleep. Estaba dormido. Entonces, notemos que acá incluso nos hace la comparación am, is, presente, was, pasado. I am tired. Es yo estoy cansado. Yo estoy cansada. ¿Cuándo? Ahora. Where is Kate? ¿Dónde está Kate? ¿Cuándo? Ahora. The weather is good today. El clima está genial hoy. Está bueno. I was tired last night. ¿Cuándo? Antes. En el pasado. I was tired last night. Anoche. Where was Kate yesterday? ¿Dónde estaba Kate ayer? The weather was good last week. El clima estuvo chévere la semana pasada. Ahora. Los pronombres que usarían are, como por ejemplo you o they, en presente, ahora van a utilizar where. Ejemplo. You're late. Tú llegas o tú estás tarde. ¿Cuándo? Ahora. They aren't here. Ellos no están aquí. ¿Cuándo? Ahora. Pero esos mismos pronombres, si vamos a hablar en pasado, el verbo ya no va a ser are, sino que cambia a where. Entonces, you were late yesterday. Tú llegaste o estuviste tarde ayer. They weren't here last Sunday. Ellos no estuvieron aquí el domingo pasado. Vamos a ver otros ejemplos. Last year, Rachel was 22. So, she's 23 now. El año pasado, Rachel tenía 22. Así que, ella tiene 23. Ahora, recordemos que respecto a la edad, usamos el verbo ser o estar. When I was a child, I was afraid of dogs. Cuando yo era un niño. Ser. Era. Cuando yo era un niño, I was afraid of dogs. Aquí traduce como estar. Yo, o como tenía. Yo le tenía miedo a los perros. Nosotros estábamos hambrientos después del viaje, pero no estábamos cansados. El hotel estaba cómodo, pero no era costoso. Entonces, notemos acá nos da la estructura para afirmar simplemente pronombre was where. Para negar, pronombre was más, tendríamos que agregar el not. O si lo vamos a contraer, pues en lugar de utilizar la forma larga, utilizamos esta forma corta que sonaría wasn't. Lo mismo, para negar, simplemente le agregamos not. Ese verbo es tan especial que él no necesita un auxiliar. Los demás verbos para negar utilizarían el dead, en pasado, de y de. Pero él no necesita un auxiliar. A él simplemente le agregamos not al final. ¿Listo? Y para preguntar lo mismo, no necesitamos agregar dead al principio, sino que ponemos el verbo was o were. Y después el pronombre. Esta misma temática está explicada de forma sutilmente diferente en el material What Happened. Acá nos enseña, nos habla sobre, también sobre verbos regulares e irregulares. Irregular verbs. Entonces, acá nos explica además qué es el pasado simple. Entonces, nos dice, el pasado simple es usado para expresar acciones que iniciaron y terminaron en el pasado. Pasado, presente, futuro. Es aquí donde se ubican las oraciones de presente simple. Por ejemplo, Lucy me llamó anoche. Lucy called me last night. Robert went to the theater with his girlfriend. Robert fue al teatro con su novia. Igual que las oraciones que estábamos viendo, perdón, por acá en el libro. Last year, el año pasado, Rachel tenía 22. Dios, cuando yo era un niño, le tenía miedo a los perros. Eso es pasado. Entonces, aquí notemos que nos enseña que hay algunos verbos que son regulares y otros son irregulares. Entonces, los verbos regulares es muy, muy fácil reconocerlos porque su forma pasada se hace agregando ed. A la mayoría de los verbos simplemente les agregamos ed al final. Esos verbos cuyo pasado se hace agregando ed al final son los verbos regulares. Son regulares porque se parecen. Por eso se llaman regulares. Los irregulares son los verbos, y aquí nos enseña unas reglas generales para agregar ed. Las vamos a aprender. Los irregulares son esos verbos que no, ellos no se ciñan a una regla. Son un poco más rebeldes. Entonces, estos verbos tienen una forma particular de hacer pasado. Por ejemplo, el B, que fue el que iniciamos discutiendo, utilizando el libro de Essential Grammar y News. El B cambia a I was aware en pasado. En presente yo diría, I am a teacher. Soy una docente. Yo fui una niña. Yo estuve, porque recordemos que B quiere decir cero estar. I was in the United States in 2013. En el 2013 estaba en los Estados Unidos. Entonces, estos verbos cambian radicalmente. De become cambia a became. Si became fuese, perdón, si become fuese un verbo regular, su pasado simplemente tendríamos que agregarle de. Pero no, él no es así, él cambia. Begin, que quiere decir empezar, cambia a began. Break cambia a broke. Bring cambia a brought. Built cambia a built. Y así sucesivamente. Entonces, esa es la diferencia principal entre los verbos regulares e irregulares. Que su forma es, no se signe a la regla de agregar ed. Esos tenemos que memorizarlos. Ahora acá nos dice cómo voy a afirmar. Después nos explica cómo. Voy a negar. Y después, cómo voy a preguntar para afirmar, es súper simple. El sujeto, el verbo en pasado y el complemento. Yo estudié inglés en el Senna. Al ver ese verbo, yo ya sé que es un verbo regular. Estudiar es un verbo regular porque, miren, su pasado termina en IED. I studied English at Senna. Yo estudié inglés en el Senna. Vamos a ver otros ejemplos. I painted my house. Este sería un verbo regular también. Yo pinté mi casa. You broke the window. Tú rompiste la ventana. Ustedes que dicen esto sería regular o irregular. Es irregular. He spoke Spanish in the class. También es irregular porque no termina en IED. Él habló en la clase de español. She watched a good movie. Ella miró una película súper genial. It came yesterday. Llegó ayer. También es irregular. We thought about the proposal. Pensamos en la propuesta. They saw a lion. Ellos vieron un león. Entonces, de este listado, los únicos verbos regulares serían painted y washed. ¿Cierto? Afirmo como sujeto, verbo conjugado en pasado y complemento. Para negar. El auxiliar para negar en inglés es did not. O sea, para decir no estudié, tengo que decir did not study. O la forma corta sería did not study. Aquí, desde que yo vea esta oración de una vez, ya entiendo que está negando que es una oración en pasado porque este es el auxiliar de pasado. Ese me dice que este verbo aquí, simplón, que quiere decir estudiar, tengo que conjugarlo en pasado. Estudié. Yo no estudié inglés en el cena. Recordemos que al dead, si bien puede usarse como verbo principal, cuando está acompañado del not, no traduce nada. Pero él sí me le está dando el tiempo verbal al verbo principal. Es decir, yo no traduciría. Yo hice, no estudié inglés en el cena. No. Este dead no tiene una traducción literal. Él lo que hace es modificar el verbo. Yo no estudié inglés en el cena. Es decir, que al negar, el que cambia es el auxiliar. El verbo se pone en su forma básica, como lo encontramos en el listadito. Notemos que así sea un verbo regular o irregular al negar, el que cambia es el auxiliar. El verbo se me conserva en su forma básica. Por eso, aprender inglés es muy sencillo. Gramaticalmente hablamos porque utilizo un auxiliar y salió. No tengo que aprender todas las posibles terminaciones del verbo en relación al sujeto. I did not paint my house. Yo no pinté mi casa. O también podría decir, I didn't paint my house. You did not break the window. O you didn't break the window. Tú no rompiste la ventana. He did not speak Spanish in the class. Él no habló inglés en la clase de inglés. She did not watch a good movie. Y bla, 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 bla. Para preguntar, es muy simple. Simplemente voy a poner el dead al principio. También aquí él no traduce absolutamente nada. Traduzco de aquí en adelante. Pero ya sé que este dead cuando está al principio y al final veo, al final de la oración veo un interrogation mark. Ya sé que este dead me está diciendo que esa pregunta está en pasado. Did I paint my house? Yo pinté mi casa. Eso no lo traduzco. Eso lo utilizo para modificar el verbo. Para ese verbo traducirlo en pasado. You break the window. Did you break the window? ¿Tú rompiste la ventana? Did he speak Spanish in the class? Él habló español en la clase. Did she watch a good movie? Ella miró una buena película. Did it come yesterday? Llegó ayer. Did we think about the proposal? ¿Pensamos en la propuesta? La respuesta sería, yes, you did. O no, you didn't. Sí, tú lo hiciste. No, tú no lo hiciste. ¿Listo? Si quisiéramos agregar un WH question, lo único que tendría que hacerlo sería ponerlo acá. Where, when, why, how, and so on. ¿Listo? Entonces, es muy importante, aquí, aquí están, aquí están los ejemplos, que le echen una buena ojeada a ese material que también nos habla de connectors, tales como so, because, bad, although. Y, que hagan esos ejercicios que aunque no tienen que enviar, pues sí nos sirven para aclarar muchas dudas respecto al correcto uso de los verbos regulares, irregulares, del pasado simple, de esos conectores. ¿Listo? Entonces, ya hicimos el proceso de explorar ese material, what happened, qué pasó, ahora vamos a ir a contenido del curso, estamos en el curso de English That Works 2, estamos explorando la actividad 2, vamos ahora a darle clic en proyecto, vamos a dar clic en Activity 2, ya revisamos la guía de aprendizaje y los materiales, ahora vamos a ver las evidencias. La primera evidencia se llama, what did I do yesterday, que hice yo ayer, vamos a la siguiente diapositiva, voy a dar clic aquí para descargar el archivo, yo ese archivo ya lo tengo descargado porque a veces ese computador toma 8000 años en descargarlo, abre ese archivo, y en la evidencia nos dice que hagamos lo siguiente, nos dice, base down the pictures, basados en las imágenes, write at least 10 sentences expressing what you did or you didn't do during one of your typical days. Remember to write the verb in past form. Entonces, vamos a escribir 10 frases diciendo qué hicimos o qué no hicimos durante uno de nuestros días típicos. Y acá nos da unos pequeños tips, unos pequeños consejos, nos dice cuáles son los verbos que se utilizan habitualmente para escribir días típicos o días rutinarios. Wake up, get up, take a shower, aquí no están conjugados, esta es la forma base, la forma simple, la forma infinitiva del verbo. Brush my teeth, shape, afeitarse, dry my hair, brush my hair, calm my hair, peinarlo, put on makeup, ponerse maquillaje, take a bath, get dressed, have breakfast, and so on. Entonces, acá vimos un ejemplo. I woke up at 6 a.m. Podríamos decir, en mi caso, un día típico, sí, yo me levanto por lo general a las 6 a.m. Yo, si quiero negar respecto a algo, yo podría decir, I didn't practice yoga. Es algo raro, porque habitualmente practico algo de yoga. I didn't practice yoga. No me puse maquillaje. No me puse maquillaje. I walked my dogs. Saqué a pasear a mis perros. Pinté un dinosaurio y estudié portugués. Todas las oraciones se refieren, tienen que redactarse en pasado. Entonces, para eso, por favor, revisen. Si olvidaron lo que acabamos de ver a través de este tutorial, revisen la primera parte del video, en donde les explico cómo usar el pasado simple. Cuando hayan redactado sus 10 oraciones respecto a un día típico, van a guardar eso. Claro que le van a dar guardar. Van a verificar que hayan usado correctamente mayúsculas, minúsculas. Y en la parte inferior, a través del botón ver evidencia, van a enviar su evidencia. ¿Listo? Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Nos dice, interactive activity telling a story. La misma cuestión, a veces los recursos, las actividades interactivas tardan un chorro en cargar. Entonces, yo ya la cargué con anticipación. Vamos a darle clic en Next. Instructions. Steve needs his brother to fall asleep, so he decides to tell him a story, but some verbs are missing. Help him to tell the story by selecting the right tense of the verbs. Take into account that if you choose three wrong verbs, his brother will not fall asleep. Ok, le vamos a ayudar a Steve a llevar a su hermano a la cama. Next. Notemos que el libro se ilumina. Ok, let's read a story. Ok, vamos a leer una historia. Vamos a clic. Ok, nos dice, the prince on the sun. Once upon a time, esta expresión, aprendanla de memoria, esto quiere decir, érase una vez. Once upon a time, érase una vez. There was a prince who lived alone in his palace. Había un príncipe que vivía solo en su palacio. Without wife, without children, without friends. He, él, y acá va a haber un verbo. Tengo que escoger entre has, have, had, e is. Si yo he hecho el ejercicio de reflexionar respecto al pasado de los verbos utilizando el material, voy a entender que had es el pasado del verbo have. He had a swim in his lake that he, él tenía un. Este bicho, ¿cómo se llama? Un cisne en su lago, al cual él disfrutaba. Entonces, el pasado de disfrutar es enjoy it. Es un verbo regular. Watching every afternoon. Él tenía un ganso, un cisne, perdón, en su lago al cual él disfrutaba mirar cada tarde. In fact, de hecho, this song was very special. Este cisne era muy especial. He turned, se convertía o se ponía dorado al atardecer. Notemos que todos los verbos están conjugados en pasado. Vamos a darle click en verify. Luego dice, one morning, he, una mañana, él, llegó at the lake and the sun was missing. Llegó al lago y el cisne aquel estaba embolatado. He became so sad. Se puso muy triste. He sent, el pasado de send, es decir, de enviar es con te, sent, two of his servants to look for him, but they didn't. Él envió a dos de sus empleados a buscarlo, pero ellos no, notemos que esto es pasado, negando, ellos no. Al estar, el didn't, ya aquí el verbo tengo que ponerlo en su forma simple, sin conjugarlo. Porque recordemos que cuando utilizamos el didn't, ya es el didn't el que me está indicando cuál es el tiempo verbal. Entonces, tengo que escoger simplemente find. Ellos no lo encontraron. Luego, él montó su caballo y se fue a buscar al cisne, el mismo. But he only, aquí es el mismo verbo, find, pero aquí sí tengo que ponerlo en su forma pasada, porque aquí no tengo el didn't. Entonces, aquí sí tengo que conjugarlo en su forma pasada. Este es un verbo irregular. But he only found a woman with a white dress lying on the grass. Pero él solo encontró una mujer con un vestido blanco tirada en el pasto. She was asleep. Ella estaba dormida. So he took her to his palace and asked his servants to take care of her. Así que él la llevó a su palacio y le pidió a sus empleados que la cuidaran. Good. All right. Two days later, she, pues, woke up, wake up, wakes up, wakes up, wakes up, wakes up, woke up. El pasado de wake es woke. She woke up and asked the servants to see the prince in order to thank him for what he had done. She told him, oh, my lord, how can I thank you for what you have done for me? Oh, señor, ¿cómo puedo agradecerte por lo que has hecho por mí? The prince answered. El príncipe contestó, what happened to you? ¿Qué te pasó? Ella dijo con una voz triste. I was the golden's, yo era el ave, no el ave, no, el cisne dorada de tu lago. A which did that to me and said that only the love of a man would save me. Una bruja me hizo eso y dijo que solo el amor de un hombre me salvaría. Qué terrible cuento. No me gustó este cuento. And then you appeared and this happened to me. Y luego tú apareciste y esto me ocurrió a mí. Le vamos a dar clic en verify. Les dejo la última para que ustedes la completen al terminar, al escoger este último verbo, ponerlo en pasado, estarían terminando su evidencia interactiva. ¿Listo? Vamos con la siguiente. La cuarta se llama evidencia memorable moments, momentos memorables. Vamos a descargar un archivo haciendo clic aquí o aquí y nos va a descargar este archivo que yo ya tengo previamente organizado. Y lo que nos dice la evidencia es que vamos a recopilar un audio con estas preguntas y con estas respuestas. Las preguntas sí tienen que decirlas porque la idea es que ustedes también aprendan a preguntar, por supuesto. Y para que sea mucho más sencillo para ustedes, simplemente la respuesta la van a modificar en la parte que está en negrita. Entonces, when were you born? Number one. Ustedes pueden hacer un intro súper simple. Hello, my name is Patronila, for example. Question number one. Pregunta número uno. When were you born? I was born on June the 26th, 1993. For example. Question number two. Pregunta número dos. Where were you born? I was born in Bogotá. En bla, 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 bla. Recuerden que simplemente pueden reemplazar lo que está en color negro. Eso es todo. O ustedes deciden cómo responden esas preguntas, pero esa es la forma más sencilla. Aquí lo más importante no es que nos enfoquemos en redactar, sino en pulir nuestra pronunciación. Para esto pueden consultar una cantidad de recursos increíbles que hay en línea, que me gustan muchísimo. O también pueden hacer el ejercicio de en el canal, en la descripción del video siempre les dejo esta, que se llama The Perfect Loop. Cómo pronunciar en inglés unas letras que son muy comunes y que por lo general cuando estamos aprendiendo inglés las pronunciamos incorrectamente. O también les dejo en la descripción un tutorial con tres herramientas súper chéveres para verificar pronunciación, recopilar audios y verificar entonación. ¿Listo? Estos dos videos están cargados en el canal y van a quedar en la descripción de este videíto. Cuando hayan grabado su audio, muy muy simple, en la parte inferior, a través del botón ver evidencia, van a cargar bien sea el enlace del audio, si lo tienen en la nube, o van a cargar directamente el archivo. Así estaríamos haciendo la evidencia en Memorable Moments. Vamos por la quinta. Que la quinta es un blog. En este momento los blogs no están funcionando. Entonces, en el momento que el blog esté funcionando bien, pues hago un tutorial solo para el blog y les pego en la descripción de este video cómo hacer este blog. El blog se llama My Favorite Vacation, pero repito, como no están funcionando, pues no se están exigiendo. Muchísimas, muchísimas gracias. Espero que estén súper bien. ¿Dónde está? Nos vemos en el próximo tutorial. Saludos. Vamos a ver. Gracias.